Desde aquella tarde fría que te fuiste de mi vida Se quedó grabado en mi alma un deseo y un dolor El dolor por tu partida, por tu triste despedida Y el deseo que aún no muere de volverte a ver mi amor Todas las cosas que dejaste están aquí Cada detalle, cada objeto en su lugar Todos los sitios donde íbamos a pasear Aquella banca, aquel parque y el palmar En donde estén no sé si tú te acordarás Porque yo vivo del recuerdo cada día De este amor que nunca, nunca morirá Si te decides, aquí tienes tu lugar Todas las cosas que dejaste están aquí Cada detalle, cada objeto en su lugar Todos los sitios donde íbamos a pasear Aquella banca, aquel parque y el palmar En donde estén no sé si tú te acordarás Porque yo vivo del recuerdo cada día Porque yo vivo del recuerdo cada día De este amor que nunca, nunca morirá Si te decides, aquí tienes tu lugar Si te decides, aquí tienes tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!